La cultura desempeña un lugar crucial en este programa y en la vida de la ciudad de Rosario, que es una ciudad que vive, respira y siente constantemente cultura. No solamente por el talento y por el potencial que hay acá en Rosario, sino también por la avidez y por el ingenio para crear obras extraordinarias con muchas veces tan pocos recursos. Una de esas obras tan asombrosas es de la que vamos a hablar el día de hoy, que se va a estar presentando en el Teatro de la Manzana, este domingo 17 y el domingo 24 a las 21 horas. Vamos a profundizar ahora un poco más porque tenemos aquí a dos de sus protagonistas. Una de ellas es Eva Ricard, propiamente la protagonista, y la directora, por supuesto, aquí con nosotros, Emilia Previgliano, que están aquí en Somos Seco. Chicas, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos. Un placer tenerlas a las dos. A ver, este espectáculo conjuga lo ritual y lo mágico, va a los incerticios, a la profundidad y transporta verdaderamente al público a otro sitio, a otro lugar que lo sumerge también en la historia de esta protagonista. Cuéntennos un poco, un poco más acerca de lo que va toda esta aventura teatral. Bien, bueno, podemos empezar diciendo que sí, es un mundo mágico, es lo que nosotros llamamos teatro ritual, es la historia de una mujer que tiene, ¿podemos decir poderes? Sí. ¿Podemos decir que tiene poderes? Y que también está vinculada un poco a las mujeres que vinieron antes de nosotras, a nuestras ancestras. Y cómo estas mujeres a lo mejor con alguna pócima, con alguna ramita, con alguna cosita curaban, ¿sí? Lo que se conoce como las curanderas o las mujeres también que cosían, que tejían, que hacían conjuros, que limpian casas, que limpian el aura. O sea, ese tipo de cuestiones, digamos, tiene que ver con esas temáticas. Y también un poco con la palabra, ¿no? Como nosotras, como artistas, como el uso de la palabra, la palabra poética y el cuerpo poético también cura, ¿no? Tiene que haber el ritual teatral, esto de poner el cuerpo en escena, no para ser visto, sino para la comunidad, ¿no? Y habla de eso también, del poder de curar de la palabra poética y del cuerpo poético ahí en escena, en donde el espectador es testigo de algo que te está pasando y lo conmueve. Es decir, no es solamente espectador, sino que es una especie de, digamos, de partícipe de lo que sucede. Es como si fuese que estamos todos en un mismo universo, Eva les comparte lo que a ella le pasa, digamos. Tiene textos muy fuertes. Nosotras trabajamos con dos autoras. Una de ellas es Chantal Mailard. Nada menos. Nada menos que Chantal Mailard, que es una española recomendable, altamente recomendable. Ella habla mucho sobre los conjuros, ¿sí? Habla sobre cuestiones bastante oscuras, ¿sí? Claro, sombrío. Sombrío, exacto. Entonces, mucho de lo que aparece en la obra tiene que ver con sus textos. No con sus textos propiamente dichos, sino con la idea que dan, su mundo. Lo que ella construye en su literatura. En su universo. En su universo. Muy vinculado a la oscuridad. O sea, porque esta mujer que vemos acá se comunica con los fantasmas. Tal cual. Esa capacidad tiene, de alguna manera, por decirlo, ese don. Exacto. Ese don con el que mucha gente también se termina volviendo loca, pero está también muy presente lo esotérico que cuentan acá. Está presente lo esotérico y está bárbaro que una obra de teatro abarque ese tema sin caer, tal vez, en ese cliché o en esa cuestión tan trillada de los espíritus chocarreros, desde el terror. Si no, abocarlos desde la óptica de los sanadores. Entonces, podríamos decir que los espectadores vamos a estar sumergidos y vamos a ser parte de una especie de ritual chamánico, por decirlo de alguna forma, a través del teatro, una cosa así. Sí, sí, es que el origen del teatro es ritual y el teatro sirve para eso, para entender cosas que no podemos entender. La vida, la muerte, el amor, el odio. Es muy claro. Es la función social del teatro que me parece que es lo más importante a mí como siendo actriz, me parece que es una de las cosas por las que hago teatro. Ahora, vos siendo actriz te quería preguntar, Eva, alguien me dijo alguna vez que el hecho de actuar no solamente es vocación, sino también invocación. Entonces, uno muchas veces cuando va sumergiéndose en el personaje y se va apropiando el personaje del actor, comienza a vivenciar ciertas cuestiones que atañen al personaje. ¿Te ha pasado algo así? Y sí, lo que pasa es que también nuestra forma de abordar la obra es a partir de la dramaturgia del actor, o sea, a partir de textos y propuestas que yo iba haciendo y a mí me iba dirigiendo. Así que la obra es muy personal de las dos, es muy propia. Hemos trabajado durante un año y medio el texto, el ensayo y los mundos que tiene la obra. Ahí tiene muchos mundos la obra. Los antepasados de nuestras mujeres también, nuestros linajes, esta sabiduría de nuestras mujeres anteriores. Y también hay algo de lo humano, porque se produce un corte en la obra donde hacemos referencia a Eva Ricard en sí misma. Ya deja de ser esta bruja, es como si hubiese dos universos dentro de la obra. Uno es el universo mágico, ritual, del que hablamos recién, y el otro es lo que tiene que ver con su vida personal, más cotidiana. Incluso ella en la obra me habla a mí, que estoy en la técnica. Che, podemos hacer esto. Bueno, un spoiler. Pequeño spoiler. No cuentes todo. No cuentes todo. Cómo está todo integrado al unísono. Y por eso te quiero preguntar a vos, Emi, como directora, qué desafío representa todo esto para vos. Porque no es solamente decirle a la actriz qué es lo que tiene que hacer o dirigir la actriz. Es estar pendiente de las luces, del sonido, de que estén creados los diferentes climas, de cómo van oscilando las diferentes funciones emocionales. Es una tarea ardua. Sí, es una tarea compleja, pero también me parece que hay que posicionarse en el lugar de la paciencia. Y no desesperarse ante la adversidad. La templanza. La templanza. Sí, exacto. Es una buena palabra, la templanza. Porque también a medida que fuimos montando la obra, tuvimos nuestras dificultades, que hubo que sortear, por supuesto. Y yo digo, bueno, a lo mejor tengo que pensar que hay opciones. No cerrarme solamente a esto, sino pensar que puedo ir por algún otro lado y que tampoco está mal. Entonces también eso me sirvió. Decir, bueno, tengo esto que representa un desafío, que es complejo, que son muchas las cosas y las funciones que yo tengo que cumplir como directora. Que ella esté bien, primero que nada. Soy doctor. Porque es quien tiene. Que estoy bárbara. Hay que decirlo, que estoy bárbara. Siempre estoy bárbara. Soy bárbara. Impoluta y regia excelente. Así es. Que ella esté bien, es una de ellas. Que se genere el clima que la obra necesita. Y yo creo que eso es lo que entrenamos más en profundidad. Que en cada ensayo podamos ingresar a ese universo y hasta que termine la obra no salir. Ese es el gran desafío, el más grande. Más allá. Porque cuestiones técnicas, problemas técnicos vas a tener siempre. Y es raro que no los haya. Y es raro que no los haya. Exacto. En un proyecto de tan largo trabajo, de tan largo trabajo. Pero realmente si Eva puede llevar al público a todos los momentos de la obra, creo que eso es lo fundamental. Y el desafío para mí está superado, si se quiere. Ahí hay después otros nuevos desafíos que se van presentando. Ahora, lo que yo necesito preguntarles, tiene que ver, ya justamente hablando del orden de lo ritual y del orden de lo mágico, la cuestión de lo insólito. ¿Qué ha sido lo más insólito, si se puede compartir, que les ha ocurrido a lo largo de este proceso de trabajo montando esta obra? Muchísimo. No, muchísimo. ¿Qué se te ocurre? Sorprendan los. Y sonidos. Ah, sonidos. Ay, mira. Sonido de esas cosas. Invocados. Lo que es, sí. Cada vez que hacíamos... En una parte de la obra pasaban, aparecía un sonido, aparecía una cosa, pero lo tomábamos como algo bueno. Que se integraba. Claro, como bueno. Se integraba, ¿no? Un manejo de energía ahí interesante. Sí, incluso, sí, no sé si son vicisitudes así cotidianas, sino que tienen que ver con eso. Cada vez que hacíamos esa parte de la obra, se escuchaba o un toc-toc en una pared, o se escuchaba un ruido a una puerta. Y digo, Eva, ¿está pasando de verdad? ¿Están los fantasmas acá? Claro, es la invocación. Claro, es la invocación. Se pone más... Qué apasionante. Hay algo que tiene que ver con la percepción. Sí. Cuando uno aminora el movimiento, se pone más perceptivo auditivamente, visualmente, empezás a escuchar las cosas y empezás a verlas. Eso tiene que ver con la percepción. Tal vez el ruido y tal vez eso estuvo siempre, pero cuando uno se detiene, siente diferente. Es la conciencia y la calma. Lo que nosotras, por lo menos en el teatro que nosotras hacemos, por eso te digo que lo más importante es el ingreso de ella a ese universo, es a lo mejor encerrarse en un cubículo. Nosotras queremos agradecer también al Refugio Teatro, que ha sido la sala que nos ha permitido sostener este proyecto, si se quiere. Es una sala de teatro independiente de un amigo nuestro, Juan Escaglia, lo nombramos, y de Fede Cuello, que ellos son los dueños de la sala. Y es un espacio pequeño, con piso de madera. Es un rectángulo, que nosotras nos encerramos adentro de ese rectángulo. Y durante dos horas, hasta que no terminaba el ensayo, no salíamos de ese universo. Por eso lo que dice Eva es despojarse un poco de dónde venís, por ejemplo, de tus problemas de ese día. O sea, para poder actuar justamente... Para poder entregarte al personaje. Exacto. Para vos ingresar a espacios escénicos, o poder sostener una obra durante casi una hora, tenemos que buscar justamente que la mente esté despejada, que podamos, bueno, justamente, despojarnos de la calle. Yo le digo siempre a ella, bueno, te sacás la calle de encima, te sacás por un ratito, son estas dos horas... En los fantasmas cotidianos, en los espectros cotidianos. Exacto. En los fantasmas que son de baja vibración muchas veces. Sí, sí. Entonces, eso es fundamental, digamos, porque es lo que a ella le permite justamente desarrollar esta conciencia de la que habla o percepción, ¿no? Entonces, está permeable a los estímulos, digamos. Y los estímulos, y me quedo pensando también en esto que cuentan del orden de lo inusitado, del orden también de lo mágico, del estar sensible y predispuesto también a la percepción de diversos sonidos o pequeñas señales. Miren, una vez dijo María Cristina de Giacomi, verás las señales si estás despierto. Exacto. Muy bien. Y hay algo también muy interesante que me pasa con el público, que la obra tiene mucho silencio, mucha palabra también, mucha palabra poética, pero también tiene silencio y mucha detención y hace también que el público esté en eso. Y yo los puedo ver. Dentro de ese mundo. Y los puedo ver y puedo verlos, puedo sentirlos y puedo ver sus reacciones, sus formas, su recepción de lo que yo estoy haciendo y yo puedo recibirlos a ellos también. Eso es súper interesante, como hay un otro tiempo más detenido, más de un encuentro diferente, que es lo más lindo para mí, que te puede pasar en el teatro. Sobre eso iba a preguntarle justamente, vos también, Emi, si me querés contar, respecto de cómo lo recibe el público. De qué es lo que sucede ahí, ya con todos los espectadores saliendo del universo en el que estaban las dos en ese rectángulo, compartiéndolo y expandiéndolo a muchas otras personas y almas que quieren recibir este mensaje teatral. Yo creo que a la gente, no quiero, esta frase está muy dicha, ¿no? Le pasan cosas. No la asociamos a nada, pero digamos, sí. Justamente, siempre cuando estudiamos teoría en el teatro, decimos que en una obra, para que esté lograda o para que, no sé, bueno, tiene que suceder algo y además a la persona que la está viendo le tiene que generar algún tipo de sentimiento, ¿sí? Sentimiento o emoción, si se quiere, que puede ser miedo, a lo mejor puede desarrollar algún tipo de miedo, porque con todo lo que estamos contando puede darte miedo. Por supuesto, también, álido también. Mucha gente le resuena en lo personal, porque como habla de temas tan humanos, como dije antes, que son tan, digamos, comunes a todas las personas, de temas humanos y de temas cotidianos, eso resuena a lo mejor en todas las personas, sobre todo también en las mujeres, bueno, digo, no necesariamente biológicamente mujeres, pero identidades femeninas, vamos a decirle, resuena más que nada en esos lugares por historias que atañan a ese grupo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que al público lo que le fue pasando, lo que nos fueron contando y las devoluciones que vinieron de por ese lado, van por ahí. Ahí mismo. Sí, sí. Ahí mismo. Qué fascinante, chicas. Cuéntenos entonces dónde van a estar, cuándo las podemos ver y cómo conseguimos las entradas. Bien. Bueno, vamos a estar. Dale. El domingo 17 y el domingo 24 de septiembre a las 21 horas en el Teatro de la Manzana, que queda en San Juan 1950. Pueden sacar las entradas por Antesala. Antesala.com.ar. ¿Qué más? Y pueden hacer sus reservas, si no. O sea, hay dos opciones. Se reserva a este teléfono, el tuyo. Al mío. Al que está en pantalla. Al que está en pantalla. Exactamente. Y si no, a nuestro Instagram. Eso, pasenlo a los Instagram. Sí, nosotros tenemos, bueno, recién, recientemente abrimos el Instagram, que es arroba están todos perdonados. Y, bueno, mi Instagram personal, que es guionbajo arroba punto famosa guionbajo. Bien. Mi seudónimo, soy famosa. Bien. Y, bueno, eva punto ricard, si quieren. Ahí vamos. Pero en la obra están todos perdonados, ahí pueden. Ahí vamos a encontrar toda la data. También vamos a estar en Buenos Aires, el primero de octubre. Ahí va, ¿en dónde van a estar en Buenos Aires? En Teatro de Cooperativa del Perro, Perra. Sí. Bonplan al 900, no me acuerdo. Exacto. Que queda en Chacarita. En Chacarita, sí. En la página lo vamos a estar. En la página va a estar el primero de octubre, también domingo. Los domingos están todos perdonados en todas las provincias. Es como una misa. Es como una misa haciendo la misa. Estamos todos perdonados y, sobre todo, bendecidos por el teatro. Muchas gracias, chicas. No, por favor. Es un placer y ahí estaremos. Gracias a vos por invitarnos. Gracias. Gracias a todos, a Karina Culazo, siempre, por acercarnos a estos espectáculos, estas obras que son verdaderamente únicas y tan lindas de ver. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa. Nos vamos a comprar los tickets, las entradas están todos perdonados. Que va a estar el Teatro de la Manzana, recordamos, este domingo 17, el próximo domingo 24 también. Y vendrán más funciones, tendremos que entrar a su Instagram, arroba están todos perdonados, para saber muchísimo más. Vamos a una brevísima, brevísima pausa, como les digo siempre, y volvemos con muchísimo más de Somos ECO.